Comenzamos muy bien, vamos a estar por todos lados presentando, flasheando secuencia especial verano, que es una obra especial y en su mayoría nueva que vamos a estar presentando durante todo enero en toda la costa atlántica. Yo creo que el año pasado vinimos a ver qué onda en algún sentido, a sembrar las semillitas. Ya este año estamos buscando cosechar lo que sembramos el verano pasado y todo el año, digamos, que hubo un crecimiento importante tanto en convocatoria como en contenido del show, digamos, nosotros arriba del escenario y llevando a cabo la funcionalidad del show. El espectáculo siempre por ahí tiene la misma impronta de sketch, de personajes, de no tener stand-up, de no caracterizarse por eso, y de clips audiovisuales nuevos. Tenemos sketch todos nuevos que tienen que ver con la temática playa, la temática verano, así que es una obra que vamos a estar presentando en enero con esa impronta. Bien acompañado de eso, de la cantidad de gente que nos empezó a seguir, de los teatros que hicimos importantes, tanto en Capital, en Rosario, Córdoba, por ahí los lugares más grandes. Pudimos hacer dos maipos, que eso no es poca cosa y eso nos ayudó mucho también al boca en boca. Tenemos muchas fechas pautadas para la segunda quincena, que va a ser todo, volver a San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Santa Teresita, San Clemente, Necochea y un montón de lugares más. Toda la información la pueden encontrar en flasheandosecuencia.com, ahí pueden encontrar la información y las entradas para sacar y unir a ver estos dos tipazos.